¿Por qué insiste en este reclamo? Yo creo, yo creo, mi percepción es que Juliana se refiere a los bienes que su papá les dio en vida. Porque a Julián, su papá le dio en vida a la casa de Cuernavaca, a Deyavé, a Marcelia, a José Manuel, en vida se los dio. Y también a Juliana le dio en vida. Tiene una casa en Juliantla, tres casas en Estados Unidos. Ahora, si Juliana se refiriera a los bienes de la sucesión, yo le digo por conducto de ustedes que no se preocupe. Ahí no se le va a despojar a nadie absolutamente. Todos van a recibir en partes iguales, todos en partes iguales, los bienes. No habrá discriminación en perjuicio de ninguno. A los derechos de autor, todas estas regalías, ¿cómo van a estar distribuidas? En nueve partes iguales también. Se propone que se cree una empresa, que la empresa las maneje y que todos reciban en partes iguales a su parte proporcional. Ahora, dejo muchos temas todavía compuestos que no se han grabado. ¿Cómo se va a hacer todo este proceso? Estamos trabajando, estamos trabajando. Hay material todavía interesante que vamos a escuchar. Juan Sebastián hoy en día, después de su deceso, nos permitió ya escuchar dos discos completos y con exitazos. Como que sea, que nos está reportando la disquera, que tiene 840 millones de escuchas en todo el mundo, 87 países de todo el mundo, incluido Rusia. Este nuevo que salió de Tengo Miedo está haciendo lo suyo, está haciendo lo suyo, va transitando. Y hoy estamos trabajando en un nuevo proyecto para que la disquera nos proponga artistas del nivel de Juan Sebastián y podamos sacar un disco de dúos. ¿En alguno en especial, algún artista, algún intérprete en especial? No, porque nos lo va a proponer la disquera. Tienen que ser artistas que tengan firma con la disquera. Claro, nosotros vamos a calificarlos, vamos a ver con quién sí y con quién no. Pero la idea es que la música de Juan, que ya está grabada con su voz, pueda extraerse, hacer una nueva grabación, un nuevo máster con los nuevos artistas. Y que la gente pueda disfrutar de dos artistas de primer nivel. ¿De qué tanto se han tenido que despojar de animales y todo por el mantenimiento que ha sido también muy caro y cómo ha sido todo esto, esta distribución también de los gastos? Ha sido complicado, ha sido muy, muy complicado. Las regalías son las que nos han permitido subsistir, inclusive hasta la fecha. Juan cuando fallece había 400 trabajadores en el rancho, hoy tenemos 20 nada más. No hay forma de tener más. Hay que pagar energía eléctrica de todos los lugares, hay que pagar agua. Ha sido desgastante, pero hemos tenido por fortuna una albacea, el señor Baltasar Fitz, que es un hombre extremadamente ordenado. Y que pues haciendo milagros hemos podido subsistir. Lo que sí es que no podemos darle nada a los herederos ahora. No se puede, porque no tenemos que darle. ¿Cuánto va a tardar entonces todo este proceso? Estimamos tres meses a partir de que hablan los tribunales. Si es que no hay ninguno que se acuerde. Esperemos que no, ojalá y no. Muchas gracias. Al contrario, gusto saludarles, eh. Igualmente. Igualmente. Para hacer un aspecto. Sí, claro. No, no, no. No, no, no. Creo que hay buena disposición. No veo yo, no veo mucha resistencia de parte de los abogados, o sea, al contrario. Los veo con muy buena dinámica. Pues es que ya es mucho tiempo. Yo creo que ya también quieren con mi cráfego. Es entendible, eh. Es entendible. Le explico por qué. Mira. Yo creo que ni ustedes ni yo nos creeríamos que Joan Sebastián tuviera ocho millones en el banco nada más. O sea, un monstruo como Joan Sebastián, tú dices, va a tener miles de millones. ¿Y qué sigue generando? Nomás tenía, pero en el banco tenía ocho millones de pesos nomás. Bueno, pero en propiedad eso es donde está. Ahí te va. Entonces, Juliana, por ejemplo, las hijas, Heredia, el propio José Manuel, vamos a confirmarlo. Está bien, hay que confirmarlo. Le pedimos informes a los bancos para ver si no había otras cuentas de Joan. Ya cuando le dicen no, ah, bueno, pero ya pasó un año, dos años. Lo mismo las casas. Oye, que Joan se dijo que era dueño de tres ranchos. Se dijo dueño. No, señores. El registro público nos dice que son estos nomás. Pero hay que sacar la documentación y eso implica también mucho desgaste en tiempo. Pero por eso, no por otra cosa. Pero ya estamos bien cerquita. Esperemos darle la buena nueva en breve tiempo. Gracias. Gracias, licenciado, igualmente.